¿Cómo no me di cuenta antes? No entiendo. Soy tan tonta. No puedes entender algo que no pasó, Meltem. ¿Cuántas veces más te lo voy a tener que repetir? Estabas raro esa noche. Los tres. Y luego vino esa mujer. Diciendo que es la cuñada de Fatma Gul. Y conversó con tu papá. Me estás volviendo loco. Estaba buscando a su sobrina porque estaba perdida. Sabía que somos amigos de Kerim. No quiero escucharte más. Muchas gracias. Debe llegar pronto. Nuestros teléfonos no han dejado de sonar desde la mañana. Mucha gente que vio las noticias nos llamó. Es necesario que te diga lo desagradable que es esto. Es muy duro para nosotros. No te puedes imaginar lo que significa ser calumniados por algo así. No puedo creer que estemos hablando de esto. Así es. Lo sé. Estoy tan avergonzada con mis amigos. De acuerdo, no me importó lo de los paparazzi. Creo tu mentira, pero realmente no sé cómo llevar esto. Y no entiendo por qué me está pasando todo esto. No te he dicho ninguna mentira. Puede que se intente negar muchas veces, pero te aseguro que la gente jamás lo creerá. Incluso mi mejor amiga no lo creyó. ¿Tú crees que la gente es tan tonta como para creer esa estupidez? ¡Ah, por favor! Si no nos callas, seguirás escuchando cosas. Te lo dije todo y te lo expliqué una y otra vez. ¿Todavía tienes dudas? ¿Me crees capaz de algo así? ¿Ah? Meltem, te digo que esa chica es novia de Kerim. Escúchame. Ellos solo tuvieron un problema. Pero ahora se van a casar. No me vuelvas loco. Es una trampa que armaron los enemigos de mi papá. Kerim y todo el mundo lo sabe. ¿Qué? Está bien, gracias. Bienvenido, papá. Bienvenido, querido. Rezad te espera. Buenas noches. Hola, Turaner. Créeme que estoy sin palabras. El rumor al que estamos enfrentados es terrible. Pero, créeme, no irán más lejos. Tomamos precauciones. Es demasiado tarde. Ya fue publicado en la prensa de la noche, en diferentes periódicos. Escándalo en la familia Yazarán durante ceremonia de compromiso. 재�iciere a los negocios y tra 함 firm. Comisar. Caluroso, Poder. Comisar. Comisar. Ya fue publicado en el funk. La Ó coincidence de la universidad delvaluation,